¡Ya estamos de vuelta con un deliciosísimo filete, miñones de champiñón y claro que sí, aquí está con nosotros el güero de oro! ¡El güero! Ya llegué, ya llegué. ¿Cómo estás, güero? Muy bien, ya listo, listo. ¿Listo para cocinar? Y ya nada más estoy así. A ver qué hay de comer hoy. Oye, esto está bien fácil, de verdad, muy fácil. Cebollita, champiñones, un poquito de crema, un poquito de consomé de res, tantito brandy, bueno, tantito, bastante brandy, un poco de sal, pimienta y unos filetes, miñones, ya con esto, ya está de pelos, ¿no? Listo. Bueno, y hacerlo sencillísimo. ¿Viste cómo mi acento? Viene, viene. Como oaxaqueño, ¿no? Bueno, saluda a Oaxaca. Ay, yo quiero ir a Oaxaca. Vámonos por unas tlayudas. Por un molito negro, ¿no? Un molito negro. Es un chocolatito, así, no manches. Bueno, mientras tanto, mientras el güero, este, sella los filetes miñón. Yo a lo mío. En su sartén divino que amo. Yo voy a poner aquí a dorar la cebolla. Junto con el champiñón. Un poco de sal y pimienta. Nada de grasa, ¿eh, güery? Nada. ¿Lo mencioné? No. Nada de grasa. Nada de grasa. No se atende. ¿Eh? Nada de nada. Nada. De nada. Y vamos a dejar... Pues es que tosen un poquito, porque como no lleva grasa, pues yo ya aplico esa terminología tosa. Es que, ¿sabes qué? Es muy bueno no usar grasa. Te ahorras muchas, muchas, muchas calorías. Y te evitas muchos, muchos, muchos sustos. Claro. Totalmente. Te dicen, porque es lo que pasa, ¿eh? Te dicen, el consumo de grasas, sobre todo de uno en específico, no sé, de aceite de oliva, ¿no? Ayuda a el corazón. Sí, claro que sí, es muy cierto. Hay estudios científicos que lo han avalado y todo, pero tiene que ser aceite crudo. Pero, nunca caliente, porque entonces se satura el aceite. En cuanto empiece a humar, ya va. Claro, si lo van a consumir, lo podemos utilizar en aderezos, en vinagretas, con ese tipo de cosas donde va, como dice, dore crudo. Pero si ya lo metes al sartén y ya lo calientas, entonces esa grasa se satura. Se satura. Entonces... Y se vuelve colesterol. Ya no, ya no es lo mismo. Exacto. Entonces hay que tener mucha precaución en cómo utilizamos el aceite a la hora de cocinar y yo lo recomiendo ampliamente. Que, pues, traten de no utilizarlo. A mí me gusta, por eso, cocinar con Playboy Stone, porque no lo necesito. Me ahorra muchos sustitos. Voy a echar el brandy aquí a mi salsa. Y voy a dejar que evapore un poquito. Bueno, vamos a agregar la crema. Y lo vamos ahora... Qué bruto, ¿eh? Sí, sí dio el... Sí, 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 sí olió a... El aeronazo sabroso. Sí. No, bueno. Ese es el brandy, chavos. Es el brandy. Es el brandy. ¿Qué dijo? ¡Qué pachoc, qué pachoc! Bueno, yo... Oye, hasta se apagó el este peixe, ¿eh? ¿Ya viste? No, pues yo ya estoy, mira. ¿Dónde estás? Oye, ¿por qué no se pega, güero? Mira, no se pega nada, mira. Nada. Es una maravilla. Nada se le queda pegado. ¡A mis flabores! Ojo, ¿eh? Nada se les queda pegado. Y yo les voy a decir por qué. ¿Por qué? Es muy, muy fácil. Es una... Una razón muy sencilla. Y la razón es porque están hechos con un material especial. Es un material muy nuevo y solamente lo tenemos nosotros. Ojo, no es peltre. ¡Ojo! No es peltre porque todo el mundo... Bueno, no todo el mundo, pero hay personas que ya nos han preguntado y han confundido el color azul característico del zafiro antiadherente con el peltre. El peltre es como de los años 30's. Sí, no. No es peltre. No es nuestro rollito. No es peltre. Aquí es una tecnología. De verdad que sí. Es zafiro antiadherente. Y con el zafiro antiadherente vamos a poder cocinar todo lo que nosotros queramos porque nada se le queda pegado a estos sartenes. De verdad es una maravilla. Entonces esto nos da la oportunidad, nos brinda la posibilidad de poder cocinar todos nuestros platillos, todas nuestras recetas, lo que más nos gusta. Libres de grasa, libres de aceite. Entonces de verdad es una maravilla. Esto es una bondad increíble. Ningún sartén lo ofrece más que flavorstone. Entonces de verdad aprovechen. Pero no, no, la cosa no queda ahí. Eso no queda nada más en cocinar libre de grasa. Además estos sartenes tienen una capa superconductora que permiten que se calienten muchísimo más rápido Midore y duren calientes más tiempo. Además son facilísimos de limpiar por lo mismo que nada se les queda pegado. De verdad con una servilleta o con un trapo le das una pasada y todo se le quita. No hay que estar tallando, no hay que estar raspando. No hay que saber de técnicas. Maravilloso. Y para maravilloso. Un botón. Un botón no. Para mí es maravilloso. Mario. El precio de este sartén. Ah, buenísimo. La oferta que damos aquí. Así que ojo porque el día de hoy todas las personas que nos llamen se van a llevar un sartén para saltear. Un sartén profundo como este y una tapa de vidrio templado a un precio increíble. El precio es exclusivo para sazonarte. Es el precio más bajo que hemos dado. Así que aprovechen, llamen ya, ordenen estos sartenes porque además si son de las primeras 50 personas que lo hagan y ordenen estos sartenes, yo les voy a dar dos regalitos. A ver, estas son las cuales. Una cacerola Flavorstone que es la que están viendo ahí en pantalla. De verdad es una maravilla la cacerola Flavorstone. Va completamente gratis. Y además les voy a regalar un recetario que es una maravilla de recetario. Tiene más de 30 recetas buenísimas, muy fáciles de hacer. Pero lo más importante, libres de grasa estas recetas. Así que es buenísimo. Aprenda a cocinar sin grasa. Es muy fácil y es igual de rico. O más rico. O más rico, mejor dicho. Así que ahí está el recetario. Son estos dos regalos buenísimos que se van a llevar el día de hoy. Pero, Midore, yo como soy un hombre de palabra, yo voy a mantener la oferta que estuvimos dando para el 10 de mayo. Esta oferta fue especial y la hicimos para consentir a mamá. Pero, ¿qué les parece si yo sigo consiguiendo a nuestros clientes? ¿Vale? Ok, me parece. Pues esta oferta la seguimos manteniendo. Durante los próximos 15 minutos, todas las personas que llamen y ordenen a nuestros sartenes, además de la cacerola y el recetario, se llevan un juego de 5 cuchillos Flevostone afilados con punta diamante, garantizados de por vida, Midore, igual que todos nuestros sartenes. No, pues saben, está de pelo, no pierden su filo. Llame ya, llévese todo, Flevostone, lo máximo, toda la línea. Llame ya. Vamos a un corte, no se vayan. Ya regresamos con más. Oye, esto está bueno.